Por cierto, en el Fuerte Tiuna se está desarrollando en estos momentos una actividad, específicamente una reunión con el alto mando militar, allí, o el alto mando político del Partido Socialista Unido de Venezuela, allí se encuentra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Veamos. Bueno, queridos compatriotas, compañeros, compañeras, camaradas, de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la Dirección de la Juventud, de la JPSUV, que ha venido a tener una gran victoria con la realización del Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Venezuela. Un evento fabuloso. Los felicito nuevamente. Compañeros del Consejo Político, su coordinador, Comandante Reyes Reyes. Vengo a esta reunión de la Dirección Nacional, en primer lugar, a transmitir mi agradecimiento. Y el agradecimiento, estoy seguro, de nuestro pueblo. Por el trabajo permanente, el trabajo intenso de estar al frente de las batallas que nuestro pueblo está liberando, por su derecho a la paz, a la vida, a la democracia, a la libertad, a la prosperidad. Decíamos que estamos en el lunes 27 de mayo, último lunes, última semana de mayo. Ya viene el mes 6, mes de junio. Tiempo de lluvia y calor. Y ya la recta final del año escolar. Y si pudiéramos revisar lo que han sido estos 5 meses, equivalen a 5 años o a 50 quizás. Día por día, estado por estado, municipio por municipio, parroquio por parroquio, comunidad por comunidad. Estos 5 meses nos han puesto a prueba. Y han demostrado, lo que yo siempre digo, que somos de verdad. Somos como esta madera, de verdad verdadita. Que no estamos aquí puestos por el marketing o por un grupo de potencias. Que estamos aquí porque representamos la raíz de un proyecto histórico, el proyecto bolivariano del comandante Chávez. Y que cuidamos, que cada cosa que hagamos, la hagamos con certeza, con veracidad. Y que no le tenemos miedo a las dificultades, ni a los problemas. Y que somos capaces de afrontarlos, atenderlos, llevarlos, cabalgarlos, y en buena parte siempre resolverlos. Los problemas de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, hemos sido sometidos a una guerra de carácter no convencional. Venezuela lo sabe. Una guerra de carácter no convencional, por parte de la principal potencia del mundo. El imperialismo norteamericano. Existe una andanada de agresiones, primer lugar, económicas, financieras, comerciales. A toda la economía del país. Se ha hecho el cálculo, compañero Diosdado Cabello, vicepresidente, primer vicepresidente. Vicepresidentes, vicepresidentas del Partido Socialista. Se ha hecho el cálculo, más de 30 mil millones de dólares. ¿Nos han congelado o robado? Si pudiera haber una diferencia entre congelar, quitarnos y robarnos. Empezando por Citgo, la empresa petrolera, energética de Venezuela en los Estados Unidos. Nos las robaron. Y esta oposición, maltrecha, golpista, empezando por el autoproclamado, se apoderaron de Citgo. Se apoderaron de sus activos, de su dinero. Aprobaron hace poco el pago de un dinero que es un saqueo. ¿Y dónde está ese dinero? Ahora, no tenemos derecho a la defensa en la justicia estadounidense. Si tuviéramos derecho a acudir con abogados que representaran nuestros intereses a la justicia estadounidense, ganaríamos de calle. La justicia regresaría a la empresa a sus legítimos dueños, el pueblo de Venezuela. Algún día, lo veremos. Algún día, dentro de tantos milagros que nos toca a nosotros vivir y ver. Ahora, eso no es nada si lo comparamos como lo que nos han congelado en Londres. Más de 88 toneladas de oro que le pertenecen al Banco Central de Venezuela. Los bancos centrales del mundo tienen una inmunidad especial. Forman parte de las reglas de juego del mundo. Y las reservas internacionales son intocables. Estén donde estén. Estén en oro, estén en dólares, estén en euros. Son intocables. Y los bancos centrales son intocables. Ah, en Londres, el imperio ordenó que nos quitaron 88 toneladas de oro. El caso que yo he denunciado, Euroclear, 1.400 millones de dólares que estaban contratados ya en comida, insumos y medicinas. El caso del nuevo banco de Portugal. Ya estaban firmados los contratos, compañeros, para importación de medicinas, de insumos para la agroindustria, de alimentos. Por 1.700 millones de dólares nos congelaron los 1.726 millones de dólares. Y nadie responde en Portugal por el dinero de Venezuela. Es una guerra brutal. Que nosotros logramos sobreponernos. Claro que logramos sobreponernos. Claro que sí. Claro que tenemos cómo sobreponernos. Y luego, cuando no nos roban el dinero, nos persiguen los barcos. El barco que traía gasolina. En la semana pasada, 10 barcos. 10 barcos. Nos sabotearon para que no llegaran a costas venezolanas. De todas maneras, ese problema está ya en vías de solución. Y vamos a normalizarlo y establecerlo. Definitivamente. Los barcos que traían los CLAP complementarios, fueron saboteados y no salieron de los puertos donde iban a salir. Es decir, la persecución al alimento, la persecución a las medicinas, la persecución a un país entero. La tortura al cuerpo económico del país. Es una tortura. Poner el cuerpo económico de la patria y meter la electricidad y destrozarlo pues a golpe. Por esa vía, han pretendido lo que no lograrán. Sin lugar a dudas, no lo lograrán. Que cuesta más trabajo. Que cuesta más esfuerzo. Pero lo tenemos que hacer. Y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo. Es una de las líneas fundamentales de este proceso. Igualmente, compañeros, hemos aguantado la embestida golpista para llenar de violencia las ciudades del país a través de la guarimba derrotada. Hace unos días, el 30 de abril, nuestro pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dieron demostraciones de unión, firmeza y combatividad. Y derrotamos un intentón, una escaramuza golpista. De palmo a palmo, de punta a punta. Y demostramos que estamos preparados para eso y para más. Estamos preparados para cualquier intentón, una escaramuza, cualquier locura. Así que hemos enfrentado y aguantado toda esta campaña mundial, mediática, de redes sociales, declaraciones diarias del gobierno de los Estados Unidos, de sus principales asesores, voceros. Aquí había un programa en un tiempo que se llamaba ¿Cuánto vale el show? No pudiera preguntarse ¿Cuánto vale el show? De los voceros extremistas de derecha del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuánto vale cada Twitter? Ustedes se han preguntado eso. Si en Estados Unidos, compañero, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica lograra investigar cuánto le pagan a los voceros que diariamente atacan a Venezuela, destaparían una olla podrida de corrupción. ¿Cuánto cuesta cada declaración? ¿Cuánto cuesta cada Twitter? ¿Cuánto cuesta cada mensaje en la red? Es un negocio para ello. Bueno, y es diario las amenazas de invasión militar. El asalto a la sede de nuestra embajada en Washington, defendida por activistas y defensores de derechos humanos. Bueno, allá le enviamos de aquí, desde la Dirección Nacional del PSUV, nuestro saludo de agradecimiento y de hermandad, compañeros, compañeras, activistas de derechos humanos de los Estados Unidos. Bueno, cinco meses intensos, en los cuales no hemos dejado de batallar, y puedo decirlo más gráficamente, cinco meses en los cuales no hemos dejado de sonreír junto a nuestro pueblo, de abrazar y de amar a nuestro pueblo. Si algo se ha acrecentado en estos cinco meses, el amor que tenemos por el futuro y el derecho a la vida de nuestro pueblo. Es la fe y la confianza más grande que tenemos en el destino de nuestro país. Si algo se ha acrecentado en la decisión y la voluntad de defender nuestra patria, al costo que sea, y de construirle los caminos de victoria a nuestra revolución bolivariana. Ellos creían que esto era pan comido, como se dice en Venezuela, y que solamente tenían que desatar su furia para acabar con una revolución que ya ha cumplido 20 años y que ha demostrado sus fortalezas espirituales, morales, políticas, populares. Ahora, sin lugar a dudas, nos toca enfrentar dificultades. El fin de semana pasado, tomando parte de las propuestas que ya nos han llegado del plan de cambios, renovación y rectificación, sin perder tiempo, nos lanzamos en una jornada, sábado y domingo, con el movimiento Somos Venezuela y con todas las instituciones, la misión José Gregorio Hernández, la misión Negro Hipólita, el Congreso Bolivariano de los Pueblos, el Poder Popular, los Consejos Comunales. Nos lanzamos a lo largo y ancho del país, a una visita casa por casa, a buscar a las víctimas de la guerra económica, a buscar las heridas de la guerra económica, para atenderlas, para sanarlas, para apoyarlas. Un trabajo que ahora es que empieza con intensidad, es lo que decía nuestro Comandante Chávez, es un permanente volver a empezar, un permanente retorno a nuestras raíces. Buscar a los oprimidos, a los torturados de la guerra económica, a las víctimas de la guerra económica, que son miles, para darle nuestro abrazo solidario y nuestra atención, nuestro amor verdadero. No están huérfanos, no están olvidados, hay que buscarlo, mirarlo, encontrarlo, y que sepa que en la revolución les lleva su mano extendida de solidaridad, por allí encontramos a una familia que me reportaban, una familia grande, dos mujeres solas, con una chorrera de muchachos, ocho muchachos, nueve muchachos, y los muchachos no estaban estudiando, niños de dos a ocho años, que hizo la revolución al llegar, lo primero, muchachos a estudiar, todos los niños a estudiar, es lo primero, es lo primero. Las dos mujeres a estudiar y a trabajar también, inmediatamente. El lugar donde vive, en un ranchito, conseguirle su casa con la gran misión Vivienda Venezuela. Atender la salud, inmediatamente atender de manera especial la alimentación, de manera especial, porque había déficit alimentario en ese hogar. Trabajo, estudio, salud, vivienda, alimentación, eso solo lo puede hacer una revolución y tenemos que hacerlo. Es nuestra obligación, queridos camaradas, hermanos y hermanas, es una de las tareas primordiales. Que sé que el Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestros gobernadores, nuestras gobernadoras, nuestros líderes, nuestras lideresas, nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas, asumen todos los días. Todos los días, en un tremendo esfuerzo, también, renovado, en métodos, en energía, en despliegue. Cinco meses intensos, también, donde hemos ido mejorando o buscando elevar la unión cívico-militar. La unión cívica-militar, en base a un ideal, a un proyecto, en base a un valor, la lealtad suprema, la lealtad absoluta. He participado, como ustedes saben, en un conjunto de eventos, marchas militares, con nuestros oficiales, llevando el mensaje de la verdad de nuestra patria, el mensaje antiimperialista, elevando la moral. Y yo he ido a estas marchas militares de la lealtad, con un mensaje de combatividad, de movilización, de lealtad, de unión, de cohesión. Y me he encontrado con una fuerza superior a la que he querido transmitir a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una fuerza superior, una conciencia superior del papel que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana sabe que tiene que cumplir. Para la paz, para la estabilidad, para la integridad territorial, para la propia existencia de nuestra República. Y para avanzar en el legado revolucionario de nuestro Comandante Chávez. Cinco meses intensos. Cinco meses intensos. También estos cinco meses, desde el primer día, yo creo que si se revisan los videos, compañeros, compañeras, camaradas, podrían ver desde el primero de enero, como he llamado en múltiples veces, al diálogo nacional. El diálogo nacional, que es un concepto, compañera vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el diálogo nacional es el diálogo con un país entero. El diálogo con todos los sectores sociales, el diálogo con el pueblo. El diálogo con los sectores políticos, sin lugar a dudas, todos. El diálogo con los diversos, con los diferentes. Porque uno no solo dialoga con los que piensan como uno. Hay que dialogar con los que piensan diferente, o muy diferente a nosotros. El diálogo económico con todos los sectores productivos, nacionales, internacionales. El diálogo cultural, con toda la hermosa diversidad de la expresión cultural de Venezuela. El diálogo. De ese diálogo quiero reivindicar dos expresiones ahorita. Compañeros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que viven en diálogo permanente también con la sociedad. Si hoy podemos decir algo, y tenemos que sentir orgullosos de eso, es que tenemos una Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que está junto al pueblo, con legitimidad real, en trabajo, en liderazgo, escuchando, recibiendo a veces las bofetadas de la realidad, y llevando un mensaje de esperanza, una sonrisa alentadora a nuestro pueblo, mensaje de futuro. Diálogo. Dos expresiones. La primera, el diálogo político. Con el sector de la oposición que se encuentra en este momento en el plan extremista de derrocar al gobierno. Anoten los historiadores que escuchan esta jornada de trabajo. el diálogo político con el sector que pretende derrocar al gobierno e imponer un gobierno sometido a los intereses del imperialismo norteamericano. Quiero ser claro en el concepto. Es el diálogo entre el gobierno revolucionario, de las fuerzas revolucionarias, con la oposición extremista. Ese diálogo, gracias a los esfuerzos del gobierno de Noruega, esas conversaciones, esas jornadas, arrancaron hace una semana atrás. se dio un primer paso. hoy en Noruega está nuestra delegación presidida por el ministro Jorge Rodríguez, donde está integrada por el compañero Héctor Rodríguez, gobernador, miembro de esta dirección nacional. Compañero Jorge Arreaza, Canciller de la República y otros compañeros que forman parte de la delegación oficial de Venezuela en esa jornada en Noruega. nosotros estamos poniendo nuestra mejor buena fe para encontrar en base a la agenda integral acordada por las partes para encontrar soluciones democráticas, soluciones pacíficas, soluciones de convivencia nacional a las contradicciones y al conflicto venezolano. soluciones humanas, humanistas, democráticas, pacíficas, constitucionales. En esto tenemos una escuela que nos viene el comandante Chávez, de sabiduría. No le tenemos miedo a la verdad y le decimos la verdad a todo el pueblo. Estamos en Noruega conversando con el sector de la oposición extremista sobre una agenda integral para buscar soluciones democráticas, constitucionales, pacíficas a los asuntos de Venezuela como una de las líneas de diálogo nacional necesaria de un gobierno democrático que busca el diálogo con todos los sectores. El diálogo. Buscando el diálogo le decimos no a la violencia, no al enfrentamiento fraticida, no al golpismo, no a la invasión militar, diálogo. Diálogo sí, violencia no. Diálogo sí, golpismo no. Diálogo sí, intervención militar gringa no. Esa es nuestra consigna. Diálogo sí, claro que sí. Recibí hoy varios informes desde el compañero Jorge Rodríguez desde Noruega. Nosotros respetamos las reglas de juego establecidas para llegar a Noruega a estos procesos de conversaciones y por respeto no voy a informar nada más de lo que está aconteciendo allá. de la batalla que se está dando allá por la paz del país. Y espero que haya disciplina en nuestra fila en cuanto a la información sobre este tema. Dado que el lado de la oposición vemos así lo digo, así lo denuncio, así lo hemos denunciado en la mesa de Noruega vemos un desbocamiento de declaraciones de mentiras. Si nosotros cayéramos en un dimes y diretes en un dame tú que te doy yo y empezáramos a desmentir cada mentira de cada vocero de la oposición bueno, no destruiríamos destruiríamos cualquier posibilidad de avance de la confianza para el diálogo de la confianza para un acuerdo. Mienten descaradamente mienten a su gente mienten descaradamente le mienten al país le mienten a su gente descaradamente lo digo con mucha responsabilidad y equilibrio nosotros podemos hablarle a nuestro pueblo y a todo el país con una sola verdad con la verdad estamos en Noruega porque creemos en el diálogo si estamos en Noruega y estamos dispuestos de manera integral a hablar de todos los temas del país para buscar soluciones democráticas constitucionales al conflicto que está en pleno desarrollo en nuestra patria y buscar la paz claro que sí claro que sí como fuimos a República Dominicana hace casi un año más de un año como fuimos a Roma hace dos años claro que sí a donde haya que ir para hablar de paz de armonía de concordia de acuerdo por Venezuela ahí estaremos nosotros de primero trabajando la primera línea que quiero recalcar hoy del gran diálogo nacional el diálogo no se agota ahí el diálogo no es exclusivo con esos sectores el diálogo tiene que ser fundamentalmente con el pueblo y la segunda línea compañero tiene que ver con el diálogo para la rectificación la renovación y los cambios que necesita el país un gran diálogo para el cambio nacional un gran diálogo para la rectificación nacional un gran diálogo para la renovación de las políticas públicas y del hacer político hace dos semanas arrancamos los procesos de diálogo asambleas populares yo convoqué a varios actores políticos y sociales convoqué al congreso bolivariano de los pueblos que se lanzó a todo el país y están miren en un debate interesante con propuestas convoqué a los consejos comunales comunas CLAP convoqué al movimiento juvenil y estudiantil de Venezuela y convoqué de manera especial al partido socialista unido de Venezuela para este gran diálogo han surgido muchas propuestas e ideas y yo he hecho hincapié de que a partir de esta semana y sobre todo ahora en el mes de junio el primero de junio próximo arranquemos una nueva dinámica para que se vaya sintiendo en la práctica en el accionar del gobierno bolivariano de los gobiernos bolivarianos legítimos de los estados de los municipios se vaya sintiendo una nueva fuerza una nueva orientación demos un vuelco a nuestras metodologías de gobierno y a los temas priorizados yo he revisado buena parte de los materiales que se han hecho para el plan nacional de cambios renovación y rectificación los materiales preliminares que me han entregado diversos sectores y de verdad hay una expectativa gigantesca en todo el país nuestro pueblo tiene una expectativa y creo que es muy importante compañeros compañeras compatriotes es muy importante que nosotros en esta coyuntura donde estamos siendo víctimas de la arremetida más brutal que el imperio norteamericano haya sometido a nuestro país o someta a cualquier pueblo del mundo no nos quedemos en la defensiva no nos quedemos en la resistencia no nos quedemos en el ayayay sino vayamos a una contra ofensiva para mejorar todo lo que sea mejorable en la revolución bolivariana hacer una revolución de mayor calidad de mayor nivel de mayor impacto en la vida real de la economía de la sociedad de la moral del espíritu nacional y con ese ánimo es que conversé con el compañero Diosdado Cabello Rondón para participar ya en esta conversación en esta reunión de trabajo de hoy lunes la reunión de todos los lunes del Partido Socialista Unido de Venezuela su dirección nacional quiero a través de ustedes que le envíen mis saludos en todo el país a los militantes a las militantes a los simpatizantes a los amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela en todos los estados del país un saludo especial de agradecimiento de admiración a las unidades Bolívar Chávez las UVC a las redes de articulación sociopolítica a las RAS a las cuadrillas de paz me le dan un abrazo especial por su valentía y su buena organización a los proyectos productivos que se están desarrollando en todas las UVC en toda la base que vaya creciendo y le dan un abrazo a los líderes a las lideresas de todas las parroquias municipios y estados del país de esta inmensa maquinaria de transformación revolucionaria que es el Partido Socialista Unido de Venezuela así que el diálogo es la clave dialogar conversar comunicarnos debatir y de ahí a la acción es la gran preocupación siempre que nos enseñó la escuela Chávez que aprendimos en la escuela Chávez la buena idea el buen discurso y la buena acción y luego de la acción los resultados concretos siempre la metodología de Chávez la idea clara la palabra clara la acción clara y el resultado también evidente claro pasar de la teoría a la práctica y de la práctica al resultado es la gran la gran búsqueda nuestra después de escuchar a un pueblo a miles y miles pasan de un millón doscientos mil las personas que han participado en asamblea en seminario en jornada con propuesta ha sido un proceso de calidad hay que pasar del proceso de calidad a la acción y el resultado de calidad por eso he venido a recibir me dijo Diosdado que ya había un documento de avanzada un primer documento que está siendo revisado por la dirección nacional y yo le dije que quería participar precisamente en la reunión para recibir como presidente del partido socialista unido venezuela este documento unirlo compañera vicepresidenta compañeros ministros presentes unirlo al plan que estamos elaborando y arrancar el primero de junio con mucha fuerza con mucha energía con mucha claridad en los temas que vamos a trabajar para lograr parafraseando el discurso de angostura la mayor suma de estabilidad política para el país la mayor suma de felicidad protección y seguridad social y la mayor suma de recuperación crecimiento y prosperidad económica tres elementos fundamentales la estabilidad política del país consolidada la protección la seguridad social la felicidad social de nuestro país de nuestro pueblo priorizada y la recuperación económica el crecimiento económico y la prosperidad como meta de todo un país en ese curso tenemos nosotros que eximir todas las materias todas las materias tenemos que exhibirlas ayer vimos yo hacía una reflexión con Cilia viendo los resultados de las elecciones europeas en el país tal gran victoria 28% ahí están los titulares de todos los países de Europa gran victoria de la fuerza política tal 28% gran victoria del líder tal 22% nosotros nosotros no podemos dar ese lujo nosotros todos las notas que saquemos tienen que ser las máximas notas sobresalientes en capacidad de gobierno en atención del pueblo en atención de situaciones de emergencia en atención de situaciones críticas en orientación del pueblo en motivación en moralización del pueblo en capacidad de gobierno tenemos que ser los mejores tenemos que ser los mejores y cuando venga elecciones Partido Socialista Unido de Venezuela más temprano que tarde tendremos elecciones cuando venga elecciones ser los mejores y prepararnos para otro gran triunfo electoral junto a nuestro pueblo en las condiciones que nos toque porque esto es un proceso democrático que se prueba y se mide con elecciones y soberanía popular lo hemos demostrado quién iba a pensar que íbamos a convocar elecciones en medio de la violencia del 2017 120 días de violencia campaña mundial elecciones constituyentes elecciones de gobernadores y gobernadoras y salió el hablachento de Ramos Alup a decir vamos a ganar 23 de 23 y la revolución se alzó confiando en el pueblo movilizando al pueblo ese pueblo que sufre la tortura económica es el mismo pueblo que sale y vota por el chavismo por la revolución tremenda victoria obtuvimos yo creo en el pueblo siempre he creído en el pueblo y si se hace lo correcto si se hace lo correcto y se hace bien y se hace cada vez mejor somos capaces de ver esos milagros que vimos en el 2017 y luego la tercera elección alcaldes alcaldes ahí salió Erika Faría electa por Caracas entre las presentes y luego 20 de mayo elecciones presidenciales algo único pues si comparamos los números siempre hubiéramos aspirado más pero nos salió bate quebrado el candidato de la oposición Henry Falcón bate quebrado quedó quebrado el mismo día de las elecciones pero si uno compara con los resultados en Estados Unidos en Europa nosotros somos unos campeones mundiales a que hay que mejorar que hay que elevar claro que sí por eso yo vengo a recibir este documento pero además vengo a pedirles a ustedes le pido al partido socialista unido de Venezuela hoy 27 de mayo desde ya que nos preparemos para que nuestra maquinaria electoral salga victoriosa en las elecciones que tendrán que convocarse para renovar la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela más temprano que tarde elecciones ya elecciones ya en nuestra consigna queremos elecciones elecciones ya y la maquinaria electoral el equipo electoral el equipo organizativo el equipo de movilización el equipo de estrategia las UVC con la verdad moralizando activando mostrando lo que fue el desastre en la asamblea nacional a decoburguesa esta cuatro años de desastre volvieron el poder legislativo un poder inútil arrodillado los intereses del imperio norteamericano de un conjunto de vagos incapaces que jamás legislaron para sus regiones para sus estados vayan a decirlo en cada estado vayan a decir la verdad con la foto en la mano vayan a demostrarlo arranquemos ya una pre-campaña de la verdad para cuando vengan esas elecciones estoy seguro y así lo siento poder cosechar una victoria necesaria para la paz del país una victoria de la revolución en las próximas elecciones legislativas serán la mayor fuerza la mayor energía recuperadora la mayor fuerza y la mayor energía de paz que pueda recibir nuestro país para cerrar el ciclo de desestabilización y conspiraciones para cerrar ese ciclo definitivamente son muchos temas pues quería darles este breve saludo cariñoso solidario de agradecimiento y de fe en el partido socialista unido de venezuela en nuestros hermanos aliados del gran pueblo patriótico en nuestros hermanos del congreso bolivariano de los pueblos y en todas las fuerzas populares de nuestro país hay muchas cosas por hacer todos los días y estoy seguro que con estos planes y estas propuestas que nos llegan desde las bases vamos a lograr articular una mejoría sustancial un cambio sustancial una renovación y una rectificación necesaria para elevar nuestra capacidad de gobernar y de construir nuestro país bueno camarada disculpen el extenso saludo amoroso son tantas cosas que hay que transmitir pero quedo a la orden de la dirección nacional del primer vicepresidente para la entrega formal y oficial de estas propuestas contenidas en el documento central muchas gracias gracias compañero presidente presidente de nuestro partido presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela una de las cosas quizás antes de entregarle la propuesta nuestra la sistematización de la relatoría de cada uno de los estados es que casualmente pues nos hemos venido preparando para esta batalla o para todas las batallas y hoy día cuando el imperialismo con sus agentes aquí y sus peones aquí en venezuela ataca nuestro pueblo se ha encontrado con un pueblo con una moral en alza una moral definitivamente superlativa nuestro pueblo se ha crecido en las dificultades lo podemos palpar reconociendo reconociendo los problemas que hay reconociendo bueno todos los ataques y la guerra pero también reconociendo quien es el adversario el adversario es común que nuestro pueblo pueda atender y explicar en cualquier instancia en cualquier lugar cada caso las afectaciones en la salud en la alimentación en todo lo que son los insumos para la agricultura todo lo que son los insumos para la industria petrolera para el transporte todas las áreas una por una nuestro pueblo tiene la capacidad hoy de defender en cualquier instancia lo que ocurrió una alta moral una alta moral y una vez que usted convocó esta jornada nacional de diálogo acción y propuestas concretas donde el partido socialista unido venezuela era una de las vertientes convocadas por usted pues nos reunimos al congreso del partido hicimos una reunión de todos los compañeros de ese congreso los que allí fueron electos por nuestra gente por las bases del partido y en cinco áreas fundamentales la primera la paz soberanía plena descolonización y ruptura de amarra dos economía productiva y derrota de la guerra económica tres transformación popular y revolucionaria del estado cuatro protección social del pueblo cinco ciudad socialista infraestructura y estado socialista fueron las áreas en las cuales debatimos en las mesas de trabajo aquí pero además esto fue debatido y está siendo aún debatido en todo el territorio nacional en nuestras VCH debatido en las direcciones en los equipos políticos estadales debatido en los equipos políticos municipales parroquiales porque este documento que hoy nosotros le entregamos es el primer avance de lo discutido en el congreso en el congreso del partido en esta jornada que usted convocó el cuatro y cinco de mayo pero además incluye ya algunos aportes hechos desde las bases nosotros queda demostrado aquí por los hechos el protagonismo que en nuestra democracia que la revolución bolivariana le ha entregado a nuestro pueblo el protagonismo de tomar decisiones de hacer propuestas el partido se siente parte cuando asume estas tareas y las asume con total responsabilidad y con el rigor que merecen creemos en todo esto que usted ha hablado de los cambios la renovación la rectificación el reimpulso necesario porque no son iguales las condiciones de hoy a las condiciones de hace seis años o siete años la condición hoy es una guerra abierta contra Venezuela tenemos unas condiciones objetivas distintas a esas de ese instante de hace cinco seis, siete diez años atrás y hoy nuestro pueblo con estas condiciones está dispuesto a dar la batalla lo hemos presenciado presidente en innumerables sitios que hemos hemos ido hemos asumido el partido el área la cual la instrucción que usted dio del área productiva y uno se llena de emoción cuando de un sitio por donde pasamos nos mandan la foto mira aquí sembramos tal cosa aquí va creciendo los campesinos allá en Yaracuy en Yaritagua que ya el arroz va creciendo o Luis José Marcano allá en Anzuategui que ya están recogiendo las primeras berenjenas de lo que se sembró en aquel momento y el maíz creciendo o sea la gente haciendo de esto un gran esfuerzo nacional convencido que somos nosotros mismos los que vamos a solucionar nuestros problemas lo que está ocurriendo en política es exactamente igual a lo que puede ocurrir en economía esto es asunto nuestro y les vamos a demostrar al mundo y a los que nos han querido someter por el hambre por la miseria y la negación de alimentos y medicinas que este pueblo va a salir adelante yo quisiera en nombre de las mujeres y los hombres que nos acompañan en la dirección nacional de nuestro partido el partido socialista unido de Venezuela entregar pues esta sistematización de relatoría de los 24 estados usted como presidente del partido como un aporte fundamental para la idea del diálogo de la gran jornada de diálogo nacional si es importante que todo este tema sea trabajado recibo aquí fíjense usted plan de cambios y rectificación jornada nacional de diálogo acción y propuestas concretas la plenaria el resumen general los temas claves paso de la nida plena descolonización ruptura de amarras economía productiva derrota de la guerra económica es un eje central transformación popular y revolucionaria del estado protección social del pueblo ciudad socialista infraestructura estado socialista aquí está la sistematización de la relatoría plan de cambio y rectificación que debemos hacerlo sentir en la propia estructura del gobierno compañera vicepresidenta vicepresidenta sé que el pueblo espera y aspira mucho de todo este plan y debemos continuar con una gran fuerza de resistencia por un lado frente a dificultades a ataques siempre con la verdad siempre con la verdad al pueblo con una gran fuerza preparados para enfrentar cualquier circunstancia yo siempre he dicho frente a cualquier circunstancia nervios a cero calma y cordura máxima conciencia popular y máxima movilización cívico-militar y así ha sido así ha sido pero no podemos quedarnos allí tenemos que ver las líneas de avance avanzar en las líneas estratégicas fundamentales y tenemos que ver esas líneas de avance dentro de la expectativa de los anhelos del pueblo de que haya un gran proceso de cambios en la revolución en el país en el gobierno un gran proceso de rectificación un gran proceso de renovación de los métodos del liderazgo conectados en esa línea ver el futuro ver los avance ver el alivio ver la esperanza construirla construirla los pueblos se mueven con la fuerza de su energía histórica detrás de las grandes esperanzas detrás de las grandes causas y nuestro pueblo ha demostrado que puede vencer el imperialismo porque defiende una gran causa la causa de nuestra independencia de nuestra dignidad nuestro derecho al desarrollo la causa de nuestra vergüenza y honor nacional de nuestro orgullo nacional por eso que nuestro pueblo se mueve y es capaz de soportar lo que muchos pudieron haber pensado era imposible soportar soportar el sacrificio aguantar y aguantar para seguir avanzando así que recibo con mucha seriedad este documento compañeros Diosdado Cabello compañeros y compañeras de la dirección nacional y les pido que siempre hagamos más que nadie se conforme con lo que estamos haciendo aquello que llamaba nuestro comandante Chávez el minimalismo en muchas oportunidades lo he recordado en público el minimalismo el minimalismo es uno de los males del burocratismo hago lo mínimo o menos de lo mínimo y cómo va la cosa cómo es que dicen por ahí cuando uno pregunta algo cómo está la cosa eso está listo eso está listo eso está montado y no hay nada listo ni nada montado romper el minimalismo en nuestra vida diaria en el liderazgo colectivo en el liderazgo personal individual romper el minimalismo tomar todas estas agresiones yo las tomo así yo las siento así y me permiten hablar de ese sentimiento muy personal yo cada agresión primer lugar me llena de indignación y en segundo lugar me llena de una energía de trabajo de fuerza revolucionaria que no tiene explicación racional cada agresión del imperio y de sus lacayos yo digo desde mis adentros y escucho al pueblo decir en las calles si se puede y yo digo con este plan nacional de cambio y rectificación ahora más que nunca si se puede demostrémosle al mundo ya viene junio vamos a demostrarla que Venezuela si puede avanzar y Venezuela va a superar todos los conflictos y todos los problemas que hoy tiene con trabajo producción unión nacional democracia y libertad bueno nos despedimos continuamos la reunión en privado saludo a todo nuestro pueblo sigamos por la senda de los cambios la rectificación la renovación y la revolución gracias gracias allí tenían parte de la reunión del alto mando político del PSUV